Me gustaría que te presentaran, ¿no? Mi nombre es Inésitavira y yo soy el personaje de Ileana. ¿Qué es la presentación para ti? ¿Perdón? ¿Qué es la presentación para ti? Pues un gran reto. Un trabajo bastante enriquecedor. Habrán estado trabajando en condiciones bastante complicadas en la selva. Están anchuladas, víctoras... ¿Y el tema? ¿Y el tema? Ah, el tema pues... Sí, es un tema bastante... ahora. Y... Pues yo creo que en un equilibrio. No, no. No, no, no. La cocina, la cocina, pero también es una cocina alternativa. Creo que las dos cuentas están como muy fuentes. Me gustaría hablar un poco sobre el personaje. Bueno, es un personaje que vive en las selvas. Tiene un poco de niño. Y... Es un personaje que es muy muy dramático. Siempre no sabemos ni bien cómo es que llegó ahí a la selva. Pues... Es bastante contrastante adentro de los personajes que son del pueblo. Tiene toda la venta extranjera. Tiene toda la venta extranjera. Y... Y... U... Y... 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 ¡Gracias!